Música Vamos arriba por favor, vamos a ayudar 3, 2, 3, 1, dale Es mejor que contra mi ya se persine Porque yo voy a ganar los récords Guinness Es normal que usted aquí ya alucine Dice que viene a ganar, a ver al cine Era televisión, yo aquí soy el campeon en la instrumental Y este mal más playo que Víctor Carvajal Así que yo lo hago todo con la instrumental Sobre la instrumental, pero no sé qué parece Instrumental, instrumental, porque la dijo ya dos veces Pero yo no sé si usted tiene aquí la frecuencia Le falla demasiado, está en la diferencia Mano, yo sabes que tengo toda la estructura Y es normal que a este lo dejen en censura Normal que lo embate, a este mal lo censuran Igual que combate Que combate, pero este mal para mí que disparate Porque no sé que es mejor que no hable Porque en la casa fijo que hasta le cortaron el cable Así lo hago hermano, yo siempre lo constituyo Aquí te lo hago, la rima la construyo Así que lo hago, en la rima siempre es tuyo Y eso explico, cada vez que lo hago usted es mi hijo Es mi hijo, pero no va, échale bien Porque tengo el estilo y mucho de nivel Puede decir que yo sí soy su sensei en la TV Yo soy el toro y te embiste Es el toro y le embiste, eso es para tanto Usted no es el toro, usted es Ignacio Santos Así que lo hago y ya le vemos llanto Cada vez que tengo lo noqueo en el instante En el instante, pero ya sale del ático De fijo de mis primas, es mi fanático Hermano, tú sabes que la rima este no la merece Cada vez que yo lo hago, dices estupideces ¿De qué estás hablando? Si en el video que saliste fue hace como dos meses Hace como dos meses La lírica no es de lampa, porque ella es gampa Se sabe que es mejor que aquí ya recata Tira y la estira, pero no es como una lata Y para esa cara, crema y concha de naca Ok, 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 mi compita Lo de la cara a mí sí se me quita Vengo en la improvisación y me lo cojo Me la acerco y casi me saco un ojo ¡Tiempo! Un aplauso, por favor Dos minutos, dale Tres, dos, uno, tiempo Estos son los cuartos y Fabriz ya pierde la segunda Cada vez que tengo el estilo maniga, mira como apunta Usted es el más de Timón, el de Pumba De Timón y Pumba le faltó Entonces yo creo que ya perdió Pero estos raperitos ya se esconden Dice que es Fabriz, pero no me sé su nombre Si sale mi nombre, hermano, yo lo hago improvisado Yo lo vi a usted, salió televisado cuando A usted lo dejó todo agachado Cada vez que yo lo clavo, cabe improvisado Sí, está bien, pero de una vez lávelo Dice Chunchun, vaya usted y mámelo Porque siempre me matan A usted aquí nadie lo rescata A usted nadie lo rescata, es la bomba Inca, mira como este estilo viene Cada vez que viene lo finca Cada vez que tiene el estilo de nica Usted aquí viene y solo pa' castiga Solo pa' castiga, pero yo le meto Porque siempre le meto Y usted es un boleto Porque todos son testigos Que no me vas a llegar ni al ombligo Aquí lo hago, usted sí me llega Cada vez que viene y esto suena bien Este me la mama cada vez en men Así que lo hago, sale destruido Usted es un mal recién nacido Recién nacido, pero no lo hace en el parlante Porque yo siempre aquí soy muy constante Y no es por alargue Pero qué madre que me pongan Tan pésimos con quien cante Mariga yo te lo clavo improvisando Si has pichas y soy el mejor que le ha toclado Cada vez que yo tengo lo hago Mira como yo a usted De una lo apago De una lo apago Pero no es una torcha Se le queman ya las conchas Porque sabe que yo rompo el esquema Si mentes con el fuego De una te quemas El fuego de una te quemas No tiene música, no tiene temas Nadie lo quiere, no lo quieren las nenas Vea como este viene, lo estructura Usted es una picha y no sabe cultura No sabe cultura, pero es que nunca rima No se sabe, no tiene disciplina No sabe Abre una te fulminas Llena siempre, te castiga Te castiga, ven y lo hago siempre específico Cada vez que yo lo hago lo mando al pacífico Usted que tenga estado crítico Yo lo hago aquí Y tiro por acecho sulfúrico Sulfúrico Se sabe que yo siempre tiro Y que brote Tú me mandas para el pacífico Yo te dejo crítico Y te devuelvo al norte Pues es, deciden Ayúdenme a contar por favor 3, 2, 1 ¡Fabri! Un aplauso comandó Por favor